Shaddam Husayotam, Ogenmiperotehembaolamaseh, Deakeremkayemetlololamaba. Estas son las acciones que la persona tiene beneficio en este mundo, pero el mejor fruto de sus acciones se mantiene en el mundo venidero. Muchos podemos pensar, pero no realizamos que esto está ocurriendo. Una catástrofe para nuestra comunidad y para mi querida familia. De Adad Shalom, Benadam Lejaveron. Hacer la paz entre un hombre y su compañero. Una historia muy popular en nuestra familia, que demuestra lo humilde que era mi abuelo y que usamos para recordar su grandeza, es esta. Una vez, mi mamá hizo un pie de macadamia y le puso sal en vez de azúcar. Y todos los invitados al probarlo, lo ocupieron o pusieron caras de desagrado. Menos él. Él dijo que estaba muy rico y se lo comió todo. De aquí, podemos aprender de cómo se cuidaba no ofender a las demás personas. Por más que su paladar se sentía salado, lo más dulce para él era que su nuera no se sintiera humillada. Abraham, Padre de muchas naciones. Mi abuelo tuvo una sola comunidad, dentro de la cual existen muchos pensamientos distintos. Con su inteligencia, supo encaminar a cada persona tal como Abraham Abinu, quien fue el padre de muchas naciones. El fuerte de Abraham Abinu era Aznazat Orhim. Mi abuelo siempre atendía personalmente a todos los rabaninos y sherehim que iban a Colón. Él mismo les servía y almorzaba con ellos todos los días. Los hacía sentir de la mejor manera. Incluso, le llevaba comidas a la distraer de Panamá, especialmente, para que ellos estuvieran muy cómodos. No le gustaba cuando ellos se servían, pues él mismo los quería atender. Milave Cela y Cabe Tres. La palabra vale una moneda, pero el silencio vale dos. Masaje en Beguilar. Recuerdo caminar con mi querido abuelo Alberto, todos los viernes después de la cenagoga. Para mí, era un placer caminar con él, pues yo allí apreciaba su inteligencia y pasaba tiempo de calidad con él. Aunque no hablaba mucho, todo lo que yo le decía era bien recibido. Disfrutaba mucho de estar con él. Le encantaba escuchar sobre lo que había estudiado en la escuela. ¿Puedes imaginarte escuchar a una persona más de una hora sin decir ninguna palabra? En mi experiencia, pude ver que a mi abuelo, Deher, Tzadik, Ibrahim, nunca habló la yonara. Barón Hashem, tuve la dicha de estar muy cerca de él. Y soy testigo de que nunca habló más de la cuenta. Solo hablaba lo necesario. Todo lo que salía de su boca tenía un aprendizaje. Otra cosa que nunca olvidaré, era cuando todos estábamos en la mesa de Shabbat. Hablábamos de temas mundanos. De qué compramos y hasta lo más mínimo que nos pasó en la semana. Pero él guardaba silencio.